Una gran incertidumbre siente la sociedad yucateca ante la llamativa detención de un grupo de personas que circulaban rumbo a Mérida en la carretera Mérida-Campeche y que fueron interrogados y detenidos en un retén federal con el apoyo estatal, encontrándose al interior de sus vehículos armas de grueso calibre. El hermetismo de las autoridades ha propiciado una serie de especulaciones que hoy ponen en entredicho el llamado escudo Yucatán. Por la cantidad de hechos delictivos que se han presentado en el estado en los últimos meses, vemos que la cosa no va bien. Los detenidos son cinco hombres y dos mujeres. Fueron trasladados al penal meridiano de manera precautoria para instaurar el procedimiento correspondiente. Incluso, el delito por el cual son detenidos se dice es de orden federal y conlleva a la trata de portación ilegal de arma de fuego de alto calibre y no permitida para uso particular. Los detenidos responden a los nombres de Oscar Vidal Leiva, José Gustavo Arguelles Ortiz, Edgar Ricardo Solorio Goera, Eduardo Pizaña Campos, Jorge Olivares Juárez, Brisa Yvette Santos Márquez y Giovanna Juárez Martín. Todos ellos al parecer originarios del estado de Jalisco. Al ser detenidos no pusieron resistencia y solicitaron si cumpliera con el protocolo de atención y aseguramiento de personas. E incluso se rumora la posibilidad de que los detenidos formen parte del llamado cártel Jalisco Nueva Generación. Como se sabe, la falta de información genera especulación y ante esta falta la ciudadanía hoy exige al gobierno de Rolando Zapata que nos diga qué está pasando con este tipo de acciones que sí preocupan a todos. Las investigaciones continúan, mientras tanto la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública mantienen fuerte vigilancia en los recintos tanto del penal como de la delegación federal. Sin duda hoy en Yucatán estamos en un estado muy, muy delicado. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias.